El calentamiento global. El calentamiento global tiene una gran serie de consecuencias perjudiciales para el planeta. Por ejemplo, gran aumento de la temperatura del planeta, pérdida de bosques, hacer que suba el nivel del mar, perjudicar a los animales. Si no frenamos la contaminación, nuestra tierra será destruida en el menor tiempo del que te esperas. Pero tú, sí tú, que estás sentado escuchando esto, puedes reducir el tiempo que queda para la destrucción, frenando la contaminación. Esto no solamente consiste en donar, sino también en reciclar, cuidar, respetar, ahorrar... Todo esto se hace para que el bienestar del planeta se haga presente. Estos son actos que tú mismo puedes hacer desde tu casa, sin hacer mucho esfuerzo, pero causas un gran beneficio para el planeta. Solamente con el acto de tirar el plástico a su contenedor, ayudarías a que fuese reciclado y que no acabas en el mar con otros plásticos que la gente no recicla y por lo tanto alteran y dificultan la vida marina, matando a gran cantidad de peces cada año. Reduciendo la cantidad del tiempo que usas el coche y utilizando transporte público yendo andando, ayudarás a la reducción de la contaminación que está aumentando por las emisiones de dióxido de carbono por parte de los coches. Tú decís nuestro futuro. El mundo. Ahora o nunca.